¡Suscríbete al canal! Para aliviar el pasado y el dolor Del tiempo acumulado En esta jaula de hierro Voy a escribir una página a la vez Con el peligro estirándome la piel ¡Chancho! Sí, señor. La Ayola tiene mi protección nuevamente. Avísale a los custodios. Sí, señor. ¿Llega mi abuela? Abuela. Espíntate. No, lo estoy yo. ¿Por qué está ahorita Cristina? Ay, a ti no te miento. Me fui a ver a mi mamá y tú no me quisiste llevar. No debiste haber ido. Me tenías preocupado. ¿Y viste qué razón? Pues es que ya no tenía dinero Para el pesero que bajaba a la colonia Y me tuve que venir caminando. ¿Ya está yo? Ey. ¿Qué? Que te rías no es gracioso, ¿eh? No, es que... Es que... Bueno, ¿y qué? ¿La viste? Sí. ¿Sí? Se puso bien guapa. Está bien bonita. Oliver, no le vayas a decir nada de esto a tu abuela. Ya sabes cómo es. ¿Qué es lo que no quieres que me diga, Otoniel? Habla Viviana. Déjame tu recado y me comunicaré contigo. Gracias. Soy yo. Sí, soy yo y sé que me pediste Un poco de tiempo. Pero te extraño. Te mando un beso. Tú no te puedes andar saliendo de esta casa Si no es tu hotel. Solamente quería ver a mi mamá. ¿Qué tiene eso de malo? Tu mamá que nos sigue dando problemas Esté donde esté. Tu mamá ya cayó en lo más bajo, Cristina. Y era una buscona, ¿sabes? Se fue a revolcar con el primero que se le atravesó. Si no, ¿tú de dónde crees que sale? Mariela, Mariela. Cállate, cállate. Lo que yo no quiero es que juntándose Le aprendas sus mismos vicios. Oriolo. Que te calles, ¿crees mucho, verdad? ¿Qué? Pues tú a mí no me mandas. Yo te mando, fíjate. Yo soy tu familia. Soy lo único que tienes. Solamente para tratarme mal. Si yo te tratara mal, no tendrías ni qué tragar ni dónde vivir. Pues con lo que hago te pago y me sobra. ¡Oriola! No te sabrá decidir dar su igualdad que tu pin... Madre. ¿Qué estás haciendo? ¡Cálmate! ¡Quítate! ¡No, no, no! ¡Cálmate! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Ahí está tu... Tú no tenías ningún derecho. En esta casa mando yo. Y mientras estén en este techo se hace lo que yo diga. Te prohíbo que vuelvas a ver a tu madre. ¿Oíste? Se hace lo que yo diga. Y esto va para los dos. Esta no te la perdono. Lárgate a su cuarto. A mí no me andes amenazando. Lárgate. Estás castigada toda una semana. No sales. ¡Órale! ¡Lárgate! 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 Tú levanta los vidrios que me voy a cortar. Levanta los vidrios. Levanta los... ¿Quién? Lárgate, lárgate, H. Y ya era tu casa, mar... Sin calzones. Borracha. Porque lo que me mantiene viva y con ganas de seguir adelante es soñar que llegará el día en que tú y yo, mi niña, podamos estar juntas. Te debo mucho tiempo. Muchas caricias. Y siempre me acuesto pidiéndole a Dios que me perdone mis errores y me permita volver a estar muy pronto a tu lado. Mientras tanto, espero que pronto vengas a visitarme. Tu mamá que te adora. Y Holanda. Tranquila. Nomás de verla no me aguanto. ¿Cómo no me avisa? Por poco me quedo sin ver a mi Cristina. No te digo que no le hagas nada, pero si te vas a vengar, piensa muy bien, por favor, cuándo y dónde, ¿ok? Tal para cual. Tonta la hija, tonta la madre. Déjala, déjala. Te quiere provocar nada más. ¿Estás hablando a mí o qué tranza? Si te queda el saco, póntelo. Mira, si nos vas a provocar, te vas a meter en problemas. Esto no es contigo, Dominga. ¿Qué, te sientes mucho por dejar esperando a una niña? Ay, ojalá hubiera sido eso. Si hubieras visto su carita cuando le dije que te estabas metiendo en una de las celdas de los reclusos. ¡Ay, hijo de... ¡Eso! 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 Yolanda no es tan ruda como parece. Le habla a su hija de una forma muy profunda y muy particular, pero no parecen palabras de una persona que no fue a la escuela. ¿Algo que nos sirva para la investigación? Correspondencia personal. De hecho, no me siento muy bien de haberme la llevado. ¿Averiguaste algo de los ISBN que no pudimos identificar? Tenías razón, sí corresponden a libros, pero seguramente no salieron a la venta. ¿Entonces? No sé. Quizá alguien bajo pedido o para un regalo o algún coleccionista. Seguramente como los de Pancho Villa que ya vimos. Como casi todos los que hemos identificado, sí. ¿Pero estás seguro, güey? Pues eso dijo el abogado, que en una semana fijan fecha para el juicio. Bueno, pues estate atento ahí a la fecha. ¿Me avisas, eh? Yo le aviso, jefe. Jefe, jefe. ¿Qué te pasa? Me acaban de decir que hay unas viejas que se están peleando en el patio. Yo no me pido el show. Dale. ¿Otra vez tú? ¿Cuándo vas a prender? ¡Ay, ¿a qué tenemos acá? ¡Enderna Muñoz! ¡A la cena de castigo a las dos! Para ser Yolanda y el Centauro son mucho más cercanos de lo que pensamos. ¿Averiguaste algo del televisor? Logramos ir con el almacén donde la compraron gracias a las fotos cereales que tomaste. Te va a gustar esto. Bueno, le hacen que llevó el televisor a la casa. Llevó y compró, pagó en efectivo y le pidieron datos para el recibo y garantía y no los quiso dar. Circulen a saber si alguien lo conoce. ¿Averiguaste las placas? Falsas, pero luego hablamos. ¿Tienen alguna buena noticia? Porque las mías no lo son. El juez acaba de anunciar que en los próximos días va a fijar la fecha para el juicio del Centauro. Ah, muy bien. O sea, que para eso tienen tiempo, pero para dejarnos a nosotros meternos en sus cuentas, no. Pues presiónalos, Gerardo, presiónalos. Digo, cordialmente, o sea, de buena manera, pero empuja. Y de los nombres que ya estaban descifrados, ¿qué pasó? No demasiado, las cuentas están en el extranjero. Pues como sea, hay que movernos. En unos días no tenemos nada concreto contra el Centauro. Este cabrón va a salir de la cárcel riéndose de nosotros. Les repito, les va a ir peor si no me dicen cuál de las dos fue la que empezó la bronca. ¿Tú qué dices? ¿Te veiste cara de chismosa o qué? ¿Y tú? Ya sabes que no soy soplona. Bien. A la celda de castigo a las dos. Órale, llévesela. Un segundo, un segundo, Rosales, un segundo, un segundo. Señor. Déjala ir. Pero, pero señor. Pero, 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 ¿qué? ¿Creen que no fui lo suficientemente claro que la dejes ir? Señor, pero ella. Rosales, ¿usted tiene algún problema con mis órdenes? No, señor, ningún. Bueno, entonces lárgate que yo me encargo. Sí, señor. ¿Y yo qué? licenciado. Tú nada. Llévatela. ¿Cómo que yo nada? Adiós. Es para hoy. Si la llora fue la que me provocó. A quejarse a maternidad. Fuera. Déjanos solos. Que te quede claro. Esto que está pasando nunca ocurrió. ¿De acuerdo? Ahí te manda el centavo. Siento que estoy en deuda contigo. Quizás una buena cena sería una buena oportunidad para que conozcas un poco mejor quién soy en realidad. Tengo buenas noticias y quiero celebrar. No hay segundas intenciones. Lo juro. ¿Qué quieres? ¿Qué onda? Oye, ¿ahí está tu abuela? No, búscala en el local. Ah, no, mejor. Así platicamos tú y yo un ratito. Me llamo Lucho. ¿Te acuerdas de mí? Me tienen encerrada. No me dejan salir. Ah, no, pues no salgas. Nomás ábreme la puerta y yo entro. No, mejor vete. ¿Y eso? ¿Qué, te quejas de mi amabilidad? Tú nunca has sido amable. Ah, pues si quieres me la llevo. No. Gracias. Mira. Lo hago porque te tengo buena ley y se me hace muy injusto lo que te hicieron. A mí también me cae en la punta del hígado Yolanda. Simplemente ahorita vengo de limpiar la bodega porque el centavro se va a ver ahí con ella. Yo aquí encerrada y la otra de fiesta. Oye. Si de veras me tienes buena ley hazme un favor. ¿Traes tu celular? Sí. ¿Por qué? Tú sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Esa me la quedo yo.